Antes que todo, agradecerle al Comité de la Organización por la invitación. Y bueno, como le decía Camila, soy radiólogo de La Católica, estoy en segundo año de Euroimágenes, y la idea hoy día es un poquito aproximarlo a cómo nos enfrentamos nosotros a los tumores del sistema nervioso central, básicamente basado en tumores intracranianos, y orientando, sé que un público hay de toda la edad y la idea es que se queden con algunos puntos claves para poder identificar y aproximarse cuando vean un tumor que está al parecer dentro del cráneo, pero no sabe muy bien localizarlo ni cómo orientar el diagnóstico. Así que el plan es esto, acá tenemos tres tumores, tres tumores intracranianos, uno de ellos es un tumor extraxial, es un meningioma, y los otros dos son tumores intraxiales, una metástasis y un glioma de alto grado, un gliolastoma. Y a primera vista parecen ser tumores bien similares, pero la idea es que con esta pequeña revisión puedan acercarse más y poder identificarlo de mejor manera. No siempre es fácil, pero le voy a dar algunas claves como diagnóstica sobre cómo hacerlo. Así que el objetivo es primero revisar el rol de la resonancia y el TAC, un poquito de física, no todo está familiarizado con estos métodos, y cómo funcionan, y qué técnica le podemos sacar, a qué cosa mejor provecho. Y ahora vamos a ver un poquito de demografía de los tumores, de cómo localizar estas lesiones, que no siempre es tan sencillo como parece, y el diagnóstico principal de lesiones extraxiales y lesiones intraxiales, básicamente enfrentado en cómo evidenciar la gran pregunta que a veces pasa, que es si es un tumor primario del sistema nervioso central, vale decir un glioma, versus una metástasis. Y vamos a discutir un poquito de algunos imitadores, unos mímicos de tumores, que pueden parecer tumores, pero es importante diferenciarlos por la implicancia de la óptica que tienen. Así que, a mi introducción, estas son las dos como caballitos de tallas que tenemos en neuroimágenes, el TAC y la resonancia son imágenes complementarias, en el fondo del TAC tiene cierta ventaja, la resonancia otra, y las principales diferencias es que, bueno, el TAC usa radiación ionizante, y la resonancia en el fondo es un imán, que a través de pulsos de radiofrecuencia se pueden generar imágenes que tienen mucho mejor definición de contraste. Por ejemplo, acá vemos una lesión que está centrada con el cuerpo estriado, que en TAC cuesta un poquito definir los límites, ¿cierto? Se ve como una lesión hipoensa que infiltra un poquito la cabeza del caudado, pero tenemos la ventaja de que un TAC puede definir fácilmente cuando hay calcificaciones. En cambio, en resonancia tenemos mucha mejor resolución y podemos identificar un poquito mejor los márgenes. Fijan acá, infiltra un poquito el tálamo, el cuerpo estriado, el cutamen y el caudado. El TAC básicamente es una radiografía, lo que se ve en el escáner se generan a través de un tubo de radio X que está girando alrededor del paciente y con un detector, y lo que vemos en la imagen son los valores de los coeficientes de atenuación de la radiación. O sea, lo que es más denso atenúa más el radio X, entonces se ve más denso, lo que es menos denso, por ejemplo, el contenido mayor de agua y de los tumores se ve más hipodenso y por lo menos se ve más negrito. La desventaja de esto es que utiliza radiación ionizante, pero la ventaja es que es súper rápido, tiene bajo costo y es bien disponible. Una de las cosas importantes, sobre todo ustedes que están aproximando recién a la neuroimágenes, es que uno adquiere valores, y cómo se ven estos valores en las imágenes depende mucho del ventaneo, por así decirlo. Por ejemplo, acá tenemos tres imágenes que son exactamente la misma imagen, pero podemos setear un nivel de una ventana diferente. Esto es decirle, por ejemplo, a la pantalla que queremos que nuestro gris estándar sea como 80 y que de 40 para arriba se vea blanco y 40 para abajo se vea negro. Entonces, esto es la ventana paréntesis del cerebro normal, y si ven acá hay una lesión que es tan densa como es la corteza, y acá tiene una zona más hipodenza. Se juntaba un poquito más la ventana. Esta es una ventana que se usa mucho para stroke, para infarto, que en el fondo le decimos a nuestra pantalla que el nivel de gris estándar va a ser 40 y todo lo que sea más 40, o sea, de 80 para arriba lo va a mostrar blanco y lo que sea de 0 para abajo lo va a mostrar negro. Entonces, podemos identificar mejor la diferencia entre densidades. Y acá se hace mucho más evidente la zona esta de lema vasogénico que tiene este tumor que está acá. Y hacemos lo mismo de la otra forma, ampliando la ventana, esta es una ventana ósea, que en el fondo le decimos al computador que nuestro gris estándar es 2.000 y lo que sea más de 2.500 va a ser blanco, lo que sea menos de 1.500 va a ser bien. Entonces, acá se hacen cuenta que es muy difícil diferenciar el paréntesis de la lesión, pero nos permite ver en el fondo qué está haciendo el tumor al hueso. Por ejemplo, ahí se fijan un poquito de hiperostosis, subyacente a la lesión. Y utilizamos también medio contraste iónico, que atenúa más la radiación, entonces podemos ver el comportamiento con el contraste y la mayoría de las lesiones que son extraxales, por decirlo, para adelantar un poquito, no tienen barrera motocicálica, entonces van a refluxar muy bien. En este caso un meningioma, que si bien puede ser difícil diferenciar que una lesión extraxial, pero esto, que tiene este hiperostosis, quiere decir que está primeramente saliendo de la dura, cerca del hueso. Entonces tiene una reacción perióstica con hiperostosis del hueso. Y también tenemos que refuerzo homogéneo, quiere decir que una lesión que no tiene barrera motocicálica, entonces es una lesión extraxial. La resonancia funciona, como les decía, con un magneto. En el fondo lo que se hace es alinear los protones en el campo magnético del paciente, en un eje, y empiezan a girar. Y lo que hace uno es darle un pulso de radiofrecuencia, la misma frecuencia que están procesando estos spin, por eso se llama resonancia. Hacemos resonar los protones y la señal cae, ¿ya? Baja el eje transversal, sé que esto puede ser raro, pero al volver, esta señal que sobra es lo que detectamos con la antena y generamos la imagen, ¿ya? Así podemos tener distintos tipos de imágenes de resonancia, distintas secuencias. Estas son las principales, un T2 y un T1, que dependiendo de los parámetros se pueden generar estas imágenes, pero básicamente, para que se queden ustedes, el T2 es una secuencia bastante buena para diferenciar las cosas que tiene el líquido. Se dan cuenta, el LCR es súper brillante, pero, por ejemplo, los axones que están bien empaquetados tienen poca agua, entonces se ven negros. Y para diferenciarlos, si se fijan, la corteza, que tiene nevopilo, tiene masoma, entonces tiene mayor cantidad de agua, es más hiperintensa que la sustancia blanca, que al revés, como uno aprende como la sustancia gris y la sustancia blanca. En cambio, el T1, como dicen los glólogos, un poquito más anatómico, la sustancia gris se ve gris, y la sustancia blanca se ve blanca. Esto es porque el T1 detecta muy bien las alteraciones como la interacción entre distintas moléculas, entonces el contenido, por ejemplo, de grasa, brilla mucho en T1, entonces como los axones tienen mielina, se ven más hiperintensos en T1. Tenemos otras secuencias que lo usamos harto, que son de la básica, que es el T2 gradiente, que se fijan, sigue siendo un T2, la sustancia blanca más negra, la corteza más brillante, pero a esta le falta un pin, un spin que tiene la otra secuencia T2, que hace que maneje peor el campo magnético. Entonces este T2 gradiente se ve peor definido, pero tiene la ventaja que nos permite, por ejemplo, detectar calcio y sangre, que son elementos diamagnéticos paramagnéticos que alteran el campo magnético, entonces se ven como hoyitos negros. Por ejemplo, si tuviera una borraje acá, esto caería harto la señal y se vería negro. Y el FLIR, también estándar en todos los protocolos de resonancia cerebro, sigue siendo un T2, si se fijan, la sustancia blanca es más oscura, pero se le da un pulso de inversión que hace que la señal del DSR se suprima. Esta secuencia tiene peor definición que un T2 estándar, pero es muy sensible para detectar lesiones porque todo el proceso patológico al final tiene más agua y van a verse mejor en esta secuencia porque van a resaltar su contenido de agua y si hay una lesión pegada, por ejemplo, a los ventrículos, que puede ser más difícil en el T2, acá, como tenemos su presión de señal, va a ser más fácil identificarlo. Y por último, dentro de las secuencias básicas, está la difusión, que básicamente también sigue siendo un T2, pero nos muestra qué tanto las partículas o los protones se están moviendo. Entonces, algo que le cueste mucho moverse, que tenga una restricción a difusión, va a brillar, ¿ya? Así, los infartos brillan mucho en difusión, los tumores muy celulares van a brillar en difusión y estos van siempre de la mano con este mapa ADC. Y la única gracia que tiene, que esto, como es una secuencia T2, hay cosas que brillan mucho en T2, entonces pueden brillar en la difusión sin que sean lesiones que restrican de verdad. Entonces, para sacarnos el efecto T2 de la difusión, se genera un mapa ADC que básicamente le resta el T2 a esto, entonces las cosas que se vean realmente negras en la ADC son las cosas que restrican de verdad. ¿Ya? Ahora, para aproximarnos los tumores, es bien complejo, un escenario que si uno piensa, hay un montón de tumores, ahora salió recién, bueno, va a publicarse el libro azul de la OMS de los tumores, la que se creció en 2021, esto no es para que lo miren, solo para que se den cuenta de que son todos los tumores que va a reconocer la OMS ahora, este año, ya no salió, pero probablemente el próximo año lo salga, y hay, por ejemplo, 14 o 90 edades, hay como 20 tumores que cambiaron su diagnóstico molecular, y si uno lo da así, puede ser un poquito intimidante, pero en la práctica es mucho más sencillo. Lo que hacemos es fijarnos en tres elementos principales, que es la edad, la localización del tumor, y la frecuencia, ¿ya? Entonces, con esos tres elementos podemos llegar muy fácil a un diagnóstico diferencial acotado, pensando en una de las primicias más grandes de la medicina, que es más frecuente, que una lesión frecuente, es más probable que tenga una manifestación atípica, que una lesión rara, que una lesión rara, por ejemplo. Entonces, siempre hay que pensar con un poquito de estadística, y obviamente es mucho más frecuente algo frecuente, ¿ya? Y aquí vas a esto. Este es un gráfico que muestra todas las lesiones del sistema nervioso central. Integral, y si se fijan, la mitad van a ser metástasis, un porcentaje importante van a ser meningiomas, que suelen ser extraxiales, y otro porcentaje van a ser glibastos multiformes, o lesiones gliales. En el fondo, si nos fijamos, si somos capaces de diferenciar estas tres lesiones entre sí, tenemos un 75% de la pega hecha, ¿ya? Así que, eso vamos a hacer esta presentación en los minutos que nos quedan claves para definir estas tres cosas. ¿Ya? Lo otro importante es dónde se localizan, no solo si son intra-intraxiales, sino si vienen del orificio cerebroso, cerebral crotón, de la meningia, de la silla, que eso nos ayuda bastante. ¿Ya? Y sumado a la edad, acá están como representados los principales tumores en niños y en adultos, y por ejemplo, si tenemos un niño con una lesión cerebelosa, que es un nuevo de un quiste, esto va a ser un astrointoma pirocítico, pero si tuviésemos la misma lesión en un adulto de 60 años, un nuevo de un quiste, es más probable que sea una metástasis, ¿ya? Entonces, la edad es súper importante cuando definimos tumores. Ahora, intra-extraxial puede sonar un poquito fácil, uno está fuera del cerebro, otro está dentro del cerebro, pero en la práctica hay casos que cuesta un poco diferenciarlo. Acá tenemos dos lesiones que se ven bastante parecidas, una es extra-axial y una es intra-axial. ¿Ya? Un concepto que hay que tener claro en el cerebro que es un sistema cerrado. Entonces, la primisa del epicentro de la lesión se cae un poquito, porque si tenemos una lesión que está centrada, por ejemplo, como córtico-menigia, y es pequeña, va a ser fácil de definir de qué aquí viene, pero a medida que va creciendo, como está la calota, el epicentro de la lesión se empieza a mover. A no ser que la lesión sea demasiado resistida y pueda pasar fácilmente por la calota, se va a empezar a mover. Entonces, definir que esta lesión que partió siendo una lesión claramente córtico-menigia, y ahora está, en particular la enfermedad del cerebro, viene de acá y es un poquito más difícil. Entonces, tiene que tener claro que el epicentro no siempre es tan fácil identificarlo en el cerebro y menos aún en médula espinal. ¿Ya? Ahora, algunas claves para ver la localización. ¿Ya? La mayoría de veces es súper sencillo. Una lesión extraxial que está lejos del paréntema, lejos de la vía central, la dura, claramente extraxial o una lesión que sea ósea, pero a veces pasan estos casos que hemos mostrado recién que cuesta un poquito diferenciarlo. ¿Ya? Los signos como radiológicos claves para definir que una lesión extraxial son estos y los vamos a ir viendo de uno. La colabural es lo de una de las principales cosas que hay que tener presente. ¿Ya? Este es un T1, si se fijan, sustancia blanca-blanca y tenemos una lesión que refuerza con el uso de contraste. Se fijaron, está la vena cerrada interna, está reforzando y tiene esta colita dural que en el fondo nos dice que la lesión está en contacto con la dura. Una cosa importante es que esta cola dural no es parte del tumor, es una reacción de la dura a la lesión y generalmente ustedes están haciendo un curso de neurosurugía y los neurosurugianos no sacan la colabural. En el fondo esto queda y no es parte del tumor, pero nos dice que la lesión está primariamente centrada en las meningias. ¿Ya? Acá tenemos otra lesión, también un meningioma como el planocelar, también un T1 con contraste y se fijan, hay una gran reacción dural que incluso se hace abajo de clíbus. Otro signo importante es el cleft o la hendidura del SR. Este es un T2, se fijan, el SR brilla y nos ayuda harto porque las lesiones extraxiales van a dejar un poquito de LCR entre la lesión y el cerebro. ¿Ya? Y si uno se lo puede identificar, puede decir fácilmente que la lesión es extraxial. ¿Ya? Si uno ve este tumor, será de esta parte del hílfero severoso, que está comiéndose la OZ, o es primordialmente la OZ, pero identificar este cleft nos ayuda. ¿Ya? También hay un meningioma que es tan grande que no está generando edema vasogénico del cerebro adyacente. Siguiendo un poco lo mismo con el cleft, dentro del espacio suoracnoidio viven los vasos piales. Entonces, siempre en esta hendidura que hay van a quedar interpuestos entre el tumor y el parenchima pequeños vasitos. En el T2, se fijan en el T2 con el SR, una secuencia tan rápida que no se alcanza a ver la señal de los vasos. Entonces, los T2 siempre van a haber vacíos de flujo dentro de los vasitos. Entonces, podemos identificar muy bien sin que sea una angiorresonancia las estructuras vasculares. Y es el mismo tumultimo recién en una adquisición sagital y están estos vasitos interpuestos entre la lesión y el parenchima. El otro es la compresión del parenchima. Una lesión extraxial va a hacer efecto de masa sobre el parenchima adyacente y lo va a comprimir. Entonces, a veces no es tan fácil verlo, pero si uno se va hacia la orilla de las lesiones, puede ver estas líneas como de sustancia blanca y gris que nos está diciendo en el fondo que la lesión no está infiltrando el parenchima, sino que la está desplazando. Las principales diagnósticos diferenciales va a ser siempre un meningioma. Más del 90% de todos los tumores extraxiales son meningiomas. Entonces, hay que tener razones muy de peso para decir que una lesión extraxial no es un meningioma. Pero a veces se van a encontrar con lesiones que no son meningiomas. Lo más importante es el tumor fibroso solitario ante la desigualización antigua era el mangiopericitoma que se ve básicamente como un meningioma. Muchas veces, de hecho, este lo informamos como meningioma y después de la atmósfera patológica salió que era una imagen pericétoma. La única diferencia es que esta es una lesión que tiende a ser un poquito más agresiva y no respeta tanto los bordes. Y si se fijan acá, tenemos el seno transverso también es un T1 con contraste y acá esta lesión está invadiendo el seno transverso según la adquisición coronal. Pero los meningiomas también pueden hacer eso. Entonces, hay que tener razones muy de peso para levantar el alma y decir oye, esto puede que no sea un meningioma, puede ser un tumores fibroso solitario. Y el otro setting es las metastasias. Existen metastasis durales, pero si uno lo ve acá, claramente esto parece un meningioma. Entonces, hay otras cosas que uno tiene que fijar. Por supuesto, el antecedente del paciente. Y si se fijan acá, hay otra lesión córtico-subcórtical. Entonces, dos lesiones. El paciente viene todo el derecho a tener un meningioma y una meta, pero en este setting teníamos confirmación de que en un estudio anterior no estaba esta lesión, entonces esto es una metastasia dural. Un punto importante para lesiones extraxiales es ver el compromiso que hace el hueso subyacente. El meningioma es una lesión, generalmente, la mayoría son meningiomas de bajo grado y al hueso no lo van a tocar mucho. Si fijan, acá tenemos un T1 también, con contraste, esta lesión es claramente extraxial con colabural y tiene compromiso intraóseo. Si fijan, el hueso tiene médula amarilla y es hiperenteuro, pero acá está infiltrado. Si fijan, a pesar de que está infiltrado, los márgenes del hueso quedan, la cortical se ve bien a los dos lados y el tumor permeó a través del hueso y tiene un componente como subgaleal con tumor, pero el hueso sigue estando ahí como un fantasma donde estuvo. El caso contrario, como les contaba, el hemangio perisitoma es una lesión un poquito más agresiva. Si se fijan, el hueso acá no está. La lesión se comió prácticamente el hueso y si bien pareciera bien parecido a esto, no existe como el trazo o la evidencia de que acá alguna vez hubo calota. Y las metastas sí, se comportan un poquito mixtas, no son tan agresivas, pero si se fijan acá la cortical tiene bien y acá desaparece un poco. No queda tan definida como acá. Y recordar que también tenemos el escáner que es mucho mejor para ver hueso, entonces esto era un niño creo que de un año y medio que llegó a la urgencia con estas lesiones y si fijan teníamos un TAC también y esta es una reacción perióstica súper agresiva. Y esto, un meningioma nunca va a hacer esto, tendría que ser un meningioma muy agresivo para tener esta reacción tan perióstica tan agresiva. Ahora, en cuanto a las lesiones intraxiales, lo más importante es la expansión cortical. Un tumor extraxial es muy poco probable que expanda la corteza. y si fijan tenemos una lesión de un FLER, también un T2, muy sensible al líquido y tenemos esta lesión que podría estar, podría ser extraxial perfectamente, pero si se fijan en el T2 que tiene un poco mejor de resolución que el FLER, acá viene la corteza súper bien y acá la corteza se adelgaza y está infiltrada. Entonces eso nos da la seguridad de que el tumor está primariamente dentro del paréntema y está infiltrando la corteza. Dentro de lo mismo hay que fijarse en, está bien, el contraste es súper importante, pero la parte de los tumores que no refuerzan nos da mucha más información. Siempre nos fijamos dentro de las lesiones intraxiales su comportamiento con el gadolinio y se fija en este mismo caso que el anterior, está infiltrada la corteza y hay tumor que no refuerza. Las lesiones extraxiales generalmente como no tienen barrera hematoencefálica refuerzan de manera homogénea. Los tumores filiales primarios solo refuerzan cuando se pierde la barrera hematoencefálica y aparecen estos focos de refuerzo que lo que nos habla es que una lesión de alto grado más que una lesión extraxial. Y este pasa un poco lo mismo. Esto de más esogénico sigue siendo un FLER sustancia blanca negra y tenemos tumor que no es edema que está infiltrando la corteza. Así que siempre hay que fijarse en la parte que no refuerza el tumor. Siguiendo un poquito lo mismo de la expansión cortical el cuerpo calloso nos ayuda también bastante que es una estructura de axoles súper empaquetado entonces es muy difícil que el edema se meta. Acá tenemos una lesión que a veces cuesta definir si es intraextraxial una lesión solioquística con alto edema podría ser como el que vimos anteriormente que venga de la voz y esté comprimiendo pero si uno mira al centro de lesión es más difícil pero si uno se va a las orillas podría identificar dónde viene y acá nos vamos bien abajo de la lesión y nos fijamos que hay infiltración del cuerpo calloso el edema masogénico es muy difícil que se meta el cuerpo calloso porque está muy empaquetado lo axón y esto nos certifica que una lesión primeramente intraaxial siendo un poco lo mismo acá tenemos otra lesión que acá claramente es intraaxial pero se está metiendo al cuerpo calloso y de hecho cruza la línea media y se va al otro lado esto era un leoma de alto grado un poco lo mismo el signo de la garra que se usa mucho más en el cuerpo que en el neuro pero básicamente habla de lo mismo la expansión cortical es como si estuviese tomando el tumor acá y adelgazando la corteza y como si lo estuviera abrazando cuando una lesión intraaxial va a ser lo contrario va a empujar el paréntesis más a este lado y se va a ver un borde más obtuso más que un borde agudo con la lesión en cuanto a los tumores intraaxiales los principales diagnósticos diferenciales son los tres que mencionamos al principio un glioma o sea una lesión glial primaria un linfoma que también es un diagnóstico diferencial importante y que por imágenes cuando un paciente no es muy suprimido es bien fácil hacer el diagnóstico y una metástasis que si bien pueden verse similares algunas papitas en el fondo para poder identificar cuál es cuál veamos primero el linfoma el linfoma es un tumor súper celular son células azules pequeñas súper compactas entonces tenemos la difusión que nos va a permitir identificar este componente hipercelular se fijan brilla mucho en difusión y el ADC es súper negro esto pasa para los tumores embrionarios pasa para los linfomas hay pocos tumores que sean tan celulares que restringen así los glioblastomas que tienen zona más agresiva pueden brillar en la difusión pero generalmente son sectores del tumor esta es una restricción de difusión bien homogénea y el TAC también nos sirve a veces nos queda tan claro y el escáner como pedicidades los tumores hipercelulares son súper densos tan densos como la corteza es un paciente que llegó hace poquito y tenemos el arreso no nos quedó tan claro pedimos el TAC y el TAC nos confirma que es una lesión súper celular en el T2 pasa un poco lo mismo las lesiones muy celulares son súper negras en el T2 entonces acá diferenciamos claramente el edema vasogénico de la lesión que se comporta como una lesión súper celular las lesiones gliales la clave es el compromiso cortical las metástasis no van a comprometer la corteza por muy cerca que estén de la corteza una metástasis es muy difícil que el edema comprometa la corteza en cambio un tumor glial como es primariamente del neuropilo en el fondo de la célula de soporte del sistema nervioso central va a vivir ahí entonces es muy fácil que involuque la corteza si bien podría ser una metástasis con harto edema en la orilla de la lesión está expandiendo la corteza y si lo vemos en un corte coronal este es un T2 que está más o menos a este nivel nos damos cuenta que acá viene la corteza bien pero a este lado la corteza está claramente expandida acá puede ir un poquito de edema recordar que los tumores gliales son por definición infiltrativo entonces probablemente esto es una mezcla entre edema y células neoplásicas pero aquí claramente sabemos que células neoplásicas por lo tanto esto no es una metástasis es un glioma el mismo caso anterior va a ser la diferencia entre probablemente mayor componente masogénico y tumor que está expandiendo la corteza la metástasis una de las claves que más se enseña es que sean múltiples ¿cierto? acá tenemos múltiples lesiones solidoquísticas con refuerzo con medio anular con harto edema este es un T1 con contraste y no queda tanto la duda de que no sea una metástasis pero en este caso tenemos otra lesión que está centrada en el cuerpo calloso super de borde mal definido con refuerzo anular bien nodular que podría ser perfectamente una lesión glial pero si nos fijamos hay una segunda lesión en el vermice heredaloso y al ser lesiones múltiples sube mucho la probabilidad de que sea esto metástasis pensando lo mismo siempre hay que fijarse en las partes como extra cerebral las metástasis se van tanto al parénchima como al a cualquier parte en verdad y si uno fija este es el mismo caso que teníamos anteriormente con múltiples lesiones intraaxiales pero por ejemplo el caso de neurodontoides está infiltrado por una metástasis ósea acá lo mismo tenemos incluso refuerzo electomeningio pero el odontoides de algunos cuerpos vertebrales están con lesiones y a veces si tenemos una lesión única nos puede quedar la duda si es una metástasis o un tumor primario pero el hecho que tenga lesiones óseas sube demasiado la probabilidad que sea una metástasis de algún primario que no conocemos los cliomas los glibastomas de alto grado pueden dar metástasis óseas pero generalmente son muy tardías y generalmente no alcanzamos a ver los pacientes se mueren antes de tener metástasis óseas como les decía la mayoría de las metas son múltiples pero a veces son metas únicas ya el 25% tienen metástasis única y ahí está el rol de nosotros en tratar de orientar que esta lesión va a ser una metástasis y no una lesión glial otro punto clave es como mencionaba anteriormente el edema vasogénico que es el opuesto al compromiso cortical una metástasis por muy cerca que esté la corteza no va a la infiltrar se bien definía la corteza en este T2 que es muy sensible al líquido esto es solo edema vasogénico a pesar de la corteza está prácticamente indentando o sea la lesión está indentando la corteza pero no la compromete la ubicación es importante siempre generalmente son córticos subcorticales las metástasis pero no se respeta para todos los casos de hecho este es el mismo caso mucho más bajo si se fijan tenemos lesiones acá en el uncu lesiones durales lesiones compromiso leptomenigio y el refuerzo no siempre es anular acá hay una lesión que es un refuerzo medio heterogéneo otra que parece media sólida equístico por aquí hay una lesión con refuerzo anular esta se ve más sólida entonces como la que no sea córticos subcorticales y que no tenga refuerzo anular no quiere decir que no hay una serena de meta ahora sacándonos un poquito de lado las lesiones extraxales ¿qué hacemos para diferenciar una lesión glial primaria de una metastasis única? no siempre es fácil y muchos pacientes terminan en biopsia y esto es importante porque para el neurocirujano es súper importante cuando va a operar saber si se va a operar un glioma o una meta cuando opera una meta generalmente el abordaje es diferente el glioma generalmente se va desde el centro y empiezan a sacar tumor hasta que consideran un borde quirúrgico aceptable en cambio la meta tratan de sacarla completa y se puede meter como medio subcapsular tratando de sacar completa la lesión dejar parte de un glioma sirve dejar parte de una meta no sirve volviendo al punto antes el compromiso cortical es lejos lo más importante ya tenemos esta lesión que la vimos anteriormente que puede parecer una meta pero si identificamos que tiene compromiso cortical podemos decir con bastante seguridad que es un glioma en este caso un glioma agresivo un glioma con refuerzo anular con necrosis bien feito el T2 que si bien no es tan sensible como el FLIR nos ayuda porque permite diferenciar lo que les contaba anteriormente que cosa es edema que cosa es tumor este es un glioma alto grado ahora cuando no es tan sencillo ese acá tenemos otro T2 la corteza viene bien hay edema pero acá se pierde la corteza esto tiene compromiso cortical esto es un glioma de alto grado por el contrario esta lesión que vimos antes refuerzo anular un poquito noular podría ser un glioma de alto grado sí pero vemos la corteza que está súper respetada esto finalmente fue una metastasia única aparte de las secuencias convencionales tenemos como dos herramientas de neurobiología que son consideradas como imagen avanzada que la verdad las cosas no son tan avanzadas y están súper disponibles y hoy en día a todos los tumores nosotros le hacemos siempre perfusión espectrocopía hacemos poco porque bajo el concepto como del equipo no nos sirve tanto ya con la perfusión que le hacemos de rutina siempre son algunos minutos más y usamos el mismo contacto que se le inyecta no nos suma tiempo en cambio la perfusión es muy operador dependiente depende mucho de los tecnólogos donde pongan los ROY que vamos a ver a continuación acá tenemos un T1 ¿cierto? sustancia gris-gris sustancia blanca un poquito más clara y tenemos dos lesiones claramente intraxiales refuerzo grueso nobular con áreas de necrosis a primera vista uno podría decir que esto son metasas ¿cierto? porque son lesiones múltiples está bien pero a este paciente se le hizo una perfusión ¿ya? la perfusión lo que nos permite ver es generar mapas de color y mapas curvas del comportamiento que tienen las lesiones respecto al flujo sanguino-cerebral al volumen sanguino-cerebral y al tiempo de tránsito este es un mapa de volumen que lo que representa básicamente es que tantos básicos de neoformación tienen una lesión ¿ya? el contraste en resonancia a diferencia de lo que pasa en el escáner es un contraste que es extracelular entonces cuando algo refuerza no sabemos si tiene neoangiogénesis porque lo que vemos en resonancia es cuánto del contraste permeó hacia el extracelular la perfusión nos permite identificar estos pasos de neoformación si fijan es esperable que una lesión que refuerce tenga el volumen sanguino-cerebral aumentado la lesión de abajo también pero lo que no es esperable por ejemplo metástasis es que si vemos esta zona que pareciera parenquima normal o con edema vasogénico tiene el volumen aumentado ¿ya? entonces en este sector a pesar de que se ve con las secuencias convencionales relativamente sano sabemos que tiene proliferación de vasos y esto no lo hace la metástasis la metástasis es en solo edema y esto es un glioma de alto grado que está en una zona que tiene mayor grado tumoral que todavía no refuerza pero que probablemente en el futuro esta zona va a reforzar este es un glioma comprobado a diferencia del otro caso que es esperable que al centro de la lesión refuerce y tenga un volumen aumentado pero si se fijan toda la zona de edema que es lo que más negrito acá en el T1 es súper por decirlo hipovascular tiene el volumen súper bajo entonces en una metástasis no esperamos encontrar zonas con volumen sanguíneo alto en la zona de hipersenial por decirlo en T2 en Fler solo esperamos que el flujo esté aumentado dentro de la lesión esta es una metástasis única creo que era un paciente con cáncer de mama la otra secuencia que tenemos que básicamente se basa en el mismo principio es la espectroscopía que se usa al igual que la resonancia solo que nos permite diferenciar los picos metabólicos porque tienen distintas frecuencias de precisión y nos permite hacer un espectro da lo mismo que esto no lo entiendan da un espectro de qué son los principales metabolismo metabolitos que tenemos dentro del cerebro y si uno hace un espectro este mismo paciente dentro del tumor es esperable que el espectro esté alterado esto es un espectro que está súper alterado la colina es un marcador de membrana celular entonces cuando hay destrucción sube la colina entonces tenemos un pic de colina muy alto y por el contrario el NNA es un marcador de viabilidad neuronal entonces mientras más neuronas sana haya el pic va a ser más alto entonces un espectro normal es al revés tenemos un pic de NNA y la colina súper bajita entonces en un tumor infiltrativo que hay destrucción neuronal harto recambio celular mucha destrucción de membrana va a ir un pic de colina y va a estar bajo el NNA eso es esperable y a nadie le hallaron la atención en ver este espectro lo que sí nos ayuda es identificar la zona que no refuerza pero en este caso la misma zona que teníamos la perfusión aumentada el espectro está alterado no tanto como este pero si se fijan hay un pic de colina el NNA está más bajito esto no es esperable para una lesión que no sea infiltrativa ahora damos el caso de la metastasis acá vamos a esperar un pic de colina replicación entonces esto es esperable pero si nos vamos a la zona con edema acá esperamos tener un espectro normal el mismo principio que con la perfusión solo que esto nos ayuda en casos seleccionados lo piden mucho los neurólogos o los neurólogos en otros lados pero la verdad en la católica lo usamos bien poco porque tenemos otras herramientas que nos permiten diferenciar pero en este caso que habían demostrado que esto es parenchyma cerebral normal con edema y no es tumor infiltrativo ahora vamos a hablar un poquito de simuladores para mi gusto estas son las cinco cuatro entidades que uno debiese poder diagnosticar un poquito de perspectivo a pesar de que parezcan tumores porque el manejo es súper diferente el primero es un absceso no todos los pacientes con absceso tienen fiebre a veces llegan a ser urgencia y esto perfectamente podría ser un tumor glial de alto grado ¿cierto? tenemos un T2 una lesión tal vez está comprometido con la corteza acá tiene harto edema no sé qué está pasando de la corteza acá es difícil pero tenemos otras secuencias que nos permiten hacer la diferencia y lo más importante va a ser la difusión si miramos el T1 con contraste tiene un refuerzo anular que podría ser un poquito heterogéneo pero si miramos la difusión esto es claramente una lesión que restringe mucho en el centro y ahí la periferia que era lo que reforzaba no restringe el mapa DC es súper negrito esto es pus viscoso que va a restringer mucho el linfoma va a reforzar la parte que restringe en cambio el absceso lo que restringe no refuerza y la cápsula que no restringe va a reforzar en el absceso básicamente el absceso de una colección de pus y uno tiene el paréntema sano que está conteniendo la lesión entonces esto es la respuesta del paciente tratando de contenir la lesión la encefalitis también para nosotros más que para los clínicos es un dilema porque a veces no tenemos la clínica y esto se puede ver perfectamente como una lesión glial infiltrativa alto compromiso cortical pero el setting del paciente es muy diferente ya un paciente que está encefalópata bastante grave y muchas veces clínicamente no es una disquisición pero para nosotros sí cuesta a veces diferenciarlo y las claves son básicamente que va a restringir la lesión en los bordes en la corteza y si uno va a otro lado va a estar en la ínsula también restringiendo con un territorio que no es vascular uno podría confundir esto con un infarto pero esto está irrigado por la cerebral media esto está irrigado el uncus está irrigado por la coroía anterior entonces no podría ser un infarto o agudo sino que es una lesión con alto edema con restricción cortical y el refuerzo súper tenue y también un refuerzo cortical esto es una encefalitis y le vamos a nosotros que para el clínico que manda el examen esto sí es un dolor de cabeza bien difícil hacer el diagnóstico a veces muchos los pacientes terminan en seguimiento y las lesiones cuando son inflamatorias o desmenizantes regresan pero tenemos algunas las imágenes que nos permiten hacer la diferenciación acá tenemos un FLEP nuevamente LCR suprimido tenemos esta gran lesión frontoparital cierto que pareciera tener compromiso cortical efecto de masa perfectamente podría ser una lesión glial primaria pero en difusión pasa este fenómeno que tenemos restricción en la difusión en el borde de la lesión y esto es un anillo como incompleto que si lo vemos con contraste también tenemos el refuerzo anular incompleto y este es un proceso de minimizante que si fuese un tumor no tendría por qué reforzar así para reforzar las partes con más cerebralidad van a reforzar las partes más agresidas pero este proceso de que en el fondo la lesión probablemente partió acá y va comiéndose la sustancia blanca hacia acá va dejando como un bordecito donde está la de minimización activa por eso está este signo del anillo incompleto que nos ayuda a diferenciarlo acá otro caso un FLIR un T2 una lesión temporoccipital cierto bien grande artodema compromiso del cuerpo calloso hablamos que este era un signo que no orientaba una lesión intraaxial las cosas que se meten en el cuerpo calloso son los linfomas y los gliomas de alto grado se ve verdad bastante agresivo pero si vemos el comportamiento con el contraste se da este mismo fenómeno del refuerzo anular incompleto se fija en el borde de la lesión está reforzando que lo que representa es la demonización activa inflamación en la respuesta del parenquema del cerebro que está tratando de contener este proceso de destrucción de la amilina y esto un paciente con un debut de una esclerosis múltiple y se hizo el diagnóstico efectivo de una lesión se ahorró la biopsia y toda la movilidad que hizo con GAP porque podemos decirle que era una lesión desmenizante más que una lesión infiltrativa el otro caso son los infartos subagú ahora tenemos una lesión frontal media hiperintensa en Fler hiperintensa en T2 no sabe muy bien qué está pasando en la corteza podría ser perfectamente un tumor pero si vemos la difusión restringe y la clave para los infartos subagú va a ser el refuerzo con el uso de contraste el refuerzo va a ser primariamente giral lo que refuerza es la corteza este mismo corte en el fondo una adquisición coronal de uno con contraste que se ve este refuerzo que es giral esto lo va a ser la encefalitis y lo va a ser los infartos subagú y muchas veces los pacientes que llegan sin historia cuesta en la urgencia sacarle bien lo antecedente no sabemos cuándo tuvo el evento inicial muchas veces tenemos este dilema pero podemos diferenciar por neuroimágenes cuando una lesión es un tumor o cuando un infarto subagú y lo contrario también a veces llegan pacientes con código stroke y den una lesión y siguiendo este mismo concepto esperamos que la fuerza girar si fuera un infarto pero tienen otro comportamiento y finalmente son tumores que llegaron a urgencia como un poco de dolor stroke así que en definitiva lo que tienen que recordar es reconocer las ventajas no son bien del TAC es muy importante para ver el comportamiento óseo sobre todo para lesiones extraxiales es muy importante de repente para ver la celularidad de las lesiones recordar que los linfomas van a ser súper densos en el TAC familiarizarse con las técnicas avanzadas que no son tan avanzadas y estos son los puntos yo creo más clave de representación localización edad y recordar que las cosas más frecuentes son lo más frecuente y cuando la localización es difícil de identificar hay que ser sistemático vayan a los bordes de las lesiones vean qué está pasando con la corteza y muchas veces van a poder identificar de dónde viene la lesión aunque en primera instancia sea difícil ¿me acuerden esto? perfusión espectrocopía son cosas que son súper frecuentes hoy en día no deberían sonarle a nadie como rareza así que es bueno que los conozcan desde ya son secuencias súper disponibles son súper fáciles de hacer de avanzadas no tienen nada y es parte de la cultura yo creo general de cualquier médico conocer estas técnicas eso muchas gracias muchísimas gracias por la presentación súper clara y concisa por el minutos nos tenemos nos llegó solamente una pregunta por interno que sería si si es que existe alguna correlación entre el tipo de tumores metastásicos con el tumor primario suponiendo en el caso de que no se sepa el tumor primario hay ciertas cosas en imágenes por ejemplo los tumores que son musinosos tienden a ser más hipointensos en T2 obviamente los tumores musinosos son más de colon como sugerirlo cuando no hay un primario lo otro la metástasis de melanoma la melanina acorta está harto el tiempo T1 entonces las tumores las metas de melanoma melanocíticos van a brillar en T1 espontáneamente entonces es muy raro tener una lesión espontáneamente hiperintensa en T1 si son metástasis podemos sugerir que sea un melanoma pero la práctica sigue siendo lo más frecuente mama pulmón de hecho cuando uno ve una meta hemorrágica lo que enseñan en el primer lado es que la lesión hemorrágica hay que pensar no sé en coreocarsinoma en RCC pero son mucho más raras que por ejemplo mama de hormón es más frecuente que un tumor de mama sangre que tienen una metástasis de coreocarsinoma primariamente que llega a sangrar entonces el concepto es el mismo siempre lo más frecuente va a seguir siendo lo más frecuente independiente de cómo se vea ya no hay más preguntas así que queríamos agradecerle quería dar un par de anuncios eso sí por motivos de fuerza mayor no se va a poder realizar la presentación del doctor Cantillano de rol de la neurocirugía en epilepsia lamentamos mucho tener que informarlo como tan al justo con el tiempo pero son cosas que pasan sobre todo con esta especialidad más que nada quirúrgica así que queríamos más que nada eso atento a redes sociales en especial a Instagram para su nueva recandilización y nuevamente muchas gracias doctor por asistir no gracias a usted un viernes en la tarde siempre es difícil así viendo el lado positivo por lo menos terminamos más temprano eso queden súper atentos nos vemos en la próxima sesión atento a las redes sociales chau chau gracias 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 gracias